Bueno, es un gusto hoy poder comunicarme con ustedes para iniciar el cursado de dos materias que están vinculadas con el currículum, es decir, con el corazón de la institución educativa. Por eso la centralidad de esta materia está puesta en cómo pasamos de las teorías y modelos a la gestión y desarrollo del currículum y en este marco de la maestría, me parece que cuando uno habla de currículum nos convoca muchas palabras y también tener claro en cómo tenemos que cuidar las palabras para expresar lo que encierra currículum, porque cuando uno habla de currículum habla de contenidos, habla de enseñanza, habla de aprendizaje, habla de capacidades, habla de saberes, habla de contexto, habla del ambiente, habla de lo ecológico y habla y habla y habla de muchas cuestiones, pero a veces estas palabras que nosotros utilizamos para connotar lo que significa currículum, en algunas oportunidades habilitan cosas y en otras no permiten el desarrollo de ciertas actividades. Por eso me gusta mucho como dice Jorge La Rosa, de creer en el poder de las palabras, en la fuerza de las palabras, en que nosotros hacemos cosas con las palabras y también en que las palabras hacen cosas con nosotros. Por eso actividades como elegir palabras, cuidar las palabras, inventar palabras, imponer palabras, transformar palabras, jugar con las palabras, no son actividades huecas, no son mera palabrería. En esta materia vamos a compartir particularmente en esta primera instancia una introducción donde voy a dar una breve referencia a los paradigmas educativos de hoy y cómo se comportan esto en las denominadas sociedades del conocimiento, como así también abordar algunas conceptualizaciones acerca de currículum y poniendo en tensión las tradiciones, la teoría y la realidad para poder abordar en otro encuentro aquello que tiene que ver con el diseño y el desarrollo curricular y el tema de secuencias didácticas. Dando inicio entonces a este primer bloque, me parece clave y contundente hablar de que no vivimos en la sociedad del conocimiento, sino que vivimos en sociedades del conocimiento, porque hay varias sociedades que a partir de sus identidades están conectadas y esto nos va indicando a nosotros fuertemente el tema de un cambio de paradigma, cómo pasamos de una escuela para todos a una escuela con equidad y calidad para todos, que seguro ustedes han compartido en la materia política educativa estas cuestiones, como así también cómo pasamos de una postura más vale conductista, positivista, a una más humanista, socio y cognitiva. Esto implica un fuerte cambio de modelo, es decir, cómo partimos de un modelo que está fuertemente centrado en el tema de la enseñanza a un modelo que está centrado fuertemente en el tema del aprendizaje. Uno nos estaría dando como metáfora y seguro ustedes van a poder leer sobre esta temática y ya como docentes conocemos, que es el de paso a paso y acabadamente, es decir, aquel que tiene como centralidad en sólo mirar la enseñanza sin preocuparme porque mis alumnos aprendan. En cambio, el modelo al cual todos tendemos y queremos marchar en las sociedades del conocimiento es hacia el modelo centrado en el aprendizaje, es decir, donde no sólo aprende el alumno, sino también aprendo yo como docente en una construcción que no es individual, que es colectiva y a la vez individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo esto nos reta, todo esto nos desafía para poder pensar el corazón de la escuela, es decir, el currículum como lo definí metafóricamente en el inicio. Por eso le voy a pedir como tarea número uno a ustedes que a partir de la lectura de los paradigmas de la enseñanza y el paradigma del aprendizaje, puedan ustedes buscar distintas imágenes que den cuenta de uno y de otro paradigma y realicen una reflexión y la puedan registrar para nuestro próximo encuentro. Abordando el bloque número uno, cabe interrogarnos acerca de qué entendemos por currículum y a mí me gusta aquí cuando hablo de acerca de qué es el currículum, decir que es como una tentativa por el cual uno comunica algunos rasgos, algunos componentes esenciales de una propuesta educativa, pero siempre esto está abierto al escrutinio crítico de las prácticas, es decir, la situacionalidad del currículum ocupa un lugar interesante. Esta más vale una perspectiva crítica, si le tuviera que poner un autor a esto diría que estoy inspirado en este house, que es un autor interesante desde la perspectiva curricular, que lo invito a que lo revisen, a que lo googleen, lo busquen o lean alguno de sus materiales que son muy interesantes para poder aprender. Pero creo que cuando uno habla de currículum, y en el inicio dije algunas palabras, pero ahora quiero completar esas palabras, hay como algunas preguntas esenciales que nos comenzamos a hacer. Siempre estamos muy preocupados por el qué enseñar, yo diría nos preocupemos más en el para qué y qué enseñar, porque hoy en las sociedades del conocimiento no podemos seguir transmitiendo y creer que vamos a poder transmitir todo el conocimiento existente, sino que lo que nosotros hacemos es transmitir alguno de esos contenidos y dando herramientas para que la persona pueda aprender durante toda la vida. Pero esta pregunta no es suficiente en el currículum y hace falta preguntarse cómo aprender y cómo enseñar, y acá viene la fuerza de la didáctica que se vincula con lo curricular, como así también las cuestiones del tiempo, las cuestiones de los espacios, es decir, cómo voy secuenciando distintas actividades para que mis alumnos aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos que están establecidos. Y en ese sentido no escapa también a esta discusión el tema de la evaluación. Todos estos elementos están imbrincados en esta idea central de currículum, en una aproximación que quiero compartirles de manera inicial. Por ello los invito un poco a que revisen desde la bibliografía que les recomiendo de Martignano Román Pérez, las distintas tradiciones, esa tradición que tiene que ver con lo clásico, lo academicista, por decirlo de alguna manera, aquella visión más vale tecnológica y positivista propia del modelo tecnológico existente en algún momento en nuestras escuelas, como también dar un espacio para empezar a mirar con mucha mayor profundidad para darle sentido a la corriente interpretativa y a la sociocrítica. Yo aquí le voy a pedir una tarea número dos que ustedes puedan desarrollar a partir de esta lectura, de que puedan definir el currículum desde y en cada una de estas perspectivas. Pero acá no pretendo que ustedes copien autores, sino que con sus palabras puedan apropiarse de estos contenidos y definir qué entienden por currículum desde la perspectiva academicista, qué de la tecnológica, qué de la interpretativa y qué de lo sociocrítico. Para que esto nos permita en la próxima clase seguir profundizando, poder meternos no solamente en la punta del iceberg, sino poder romper ese iceberg y nadar en la profundidad de la complejidad y la controversia que presenta el currículo hoy en las escuelas. Y seguido, a que hagan esta actividad, los invito a que puedan ver un video de Explora Pedagogía, donde habla acerca del currículum escolar. A esta tarea la pueden hacer de manera individual o de manera grupal, registrando las principales ideas de este video, que lo que hacen es ponernos al currículum en una perspectiva socio-histórica, no sólo en la Argentina, sino en el mundo y particularmente en Latinoamérica. Y como actividad final integradora de esta aproximación que uno va haciendo de manera virtual para nuestro próximo encuentro, le pido que revisando la tarea número 1, la número 2 y la número 3, cada uno de manera personal defina qué entiende por currículum más allá de todos los autores que vamos a poder leer y compartir a lo largo de la materia. Y por si no fuera poco, no desesperen, los invito a que podamos leer algunas notas que nos van dando de qué pensar en el currículum que se viene. No solamente mirar el que tenemos, sino el que se viene en una sociedad compleja, controvertida, donde están las tecnologías, los conflictos sociales, que a la escuela entra la droga, entra el sexo, entra la policía, entran muchas cosas dentro de la escuela y todo eso es currículum. El currículum no sólo es el documento oficial, que esa es una parte del currículum, sino también lo que se vive en la escuela. Por eso he seleccionado dos artículos bastante interesantes de tres especialistas de UNESCO, OPERTI y TEDESCO, que, entre otros, nos van a invitar a pensar esto. También le pido que lean estos documentos que son cortos y puedan ustedes pensar, porque esto me lo van a compartir en la próxima clase virtual, cinco ideas potentes para poder conversar y debatir acerca del currículum en el siglo XXI. Estoy convencido que el desafío de estas tareas los va a poner en situación, en contexto, pero fundamentalmente le pido que leamos, comprendamos, teoricemos, pero no nos olvidemos de la realidad curricular, de lo que hoy acontece y en ese sentido podamos ponerlos en vínculo y poder construir un saber acerca de esta temática, que muchas veces en la escuela no se habla lo suficiente, porque currículum a veces se discute poco en las escuelas. Creo que hace falta poner en sentido no solo los modelos, la teoría, sino también el diseño, la gestión que uno hace del currículum en cada institución educativa. Buena jornada, pónganse a estudiar, a trabajar y, como siempre, mi correo está a disposición de ustedes para que podamos dialogar. El teléfono también está disponible y el aula para poder construir saberes y aprendizajes. Muchísimas gracias.